Continuamos Hacia los Orni Oye, tengo mucho núcleo ancestral, eh Buenísima ¿Tieres qué? Debería ser de este a este Eso por no darme el maldito cofre Y ahí voy otra vez No, no, ya no, ya no Ya el video pasado aprendimos que la codicia es mala Ya saben chicos La codicia es mala Qué tonto Pero sí, mejor, o sea A ir a tontear mejor, ¿no? Uno es chuchu Oigan, por cierto que me hace falta un arco ¿Qué opinan si pongo el amigo de Revali A ver si me da un buen arco ahorita? Oye Se ve como que muy tentador Lanzarles una flecha ¿Solo uno? Es neta Ouch No me acuerdo que se puede mejorar Pero los chuchu gélidos sirven para ropas de fuego Según recuerdo Oye, mira Esos de A son de fuego ¿Sabían que tienen daño elemental? Ah, a ver si traigo una O sea, es primero un golpe y luego congelarlos De flechas como un bobo Y eso que ven arriba es ¡Va, Medo! Es enorme Eso dijo Bueno, no, no hago el chiste tonto No hago el chiste tonto No haga chistes tontos, Lobo Compi Volta Ah, no Si era de aquellos Qué bobo soy Ya me voy, joven Te digo Los enemigos son mis favoritos Los disalfos Pero Es que a veces son tan molestos Oye, ¿cuánto daño tenía el arco? 20 Bueno, no está tan mal Llevamos una buena espada Bueno, a mí me gusta Esta cosa se va a romper Y masos Bueno Optamos que esta se la rompamos a alguien en la cabeza, ¿va? Creo que eso no lo debí decir YouTube, no te enojes Es contra Contra lagartijos Un poco de comida No me caería mal Resistencia eléctrica Ataque plus Resistencia contra el frío Este No manches ¿Qué es lo que hice para conseguirle el traje este? Miren Esa cosa lo tengo desde la meseta Wow Es este La túnica o casaca forrada Tengo ese atuendo desde allá Ay, Dios Un talus Bueno, amigos Les enseñaré Cómo papearse un talus En breve Primero Si tienen la ropa escalada Úsenla Suben en breve a ellos Uy Uy Ja, ja, ja Y las enojan Sueltan un zurdazo Tú subes Muchos desmo expertos Se pelean bien aférrimamente Con esta cosa Ahí bajan Ok Volvemos a subir Punto Tonto Tonto Ah Nos quedamos sin energía Porque no No Me descuide mucho Nos ve Da el golpe Lo ven No Espera También pueden hacer esto Una Un consejillo Si están batallando con él Lo esquivan, ¿no? En lo que recupera vida Solo Ay, caramba Solo apúntenle a su roca Esperen Lo tiran en seco Y pues ya vuelven Por eso agarra estos mazos De la casa de Link Siempre Son muy útiles Para los talus Mucha gente batalla con ellos Uy, Link No me fijé Loco No me fijé Ala Ah, se puso potente Link Lo que estás haciendo Lo ven De un flechazo Los toman rápido No batallen Y eso que yo no traigo Ni defensa Traigo el pantalón Más sencillo Que existe El que te encuentras Al principio El pantalón viejo Talus Derrotado Uy, un diamante Topacio No manches Topacio Diamante Ámbar Ópalo Gracias Rubí Pedernal Otro ámbar Y con eso Vamos juntando Pues bastantes cositas Que Siéndoles sinceros Si valen la pena Oye Si me dio un golpecillo Y no recibí así Gran daño Es que yo no traigo La ropa mejorada Del todo Solo Es que tus pantalones Son los que encuentras Abriendo Uy Lagarto mil vidas Ese te hace una poción Que te llena Todos los corazones Eh Bueno Continuamos Tarantarantan Tarantarantan Eso Yo había visto Que aquí había una base Aquí mira Hay de estos Buenos amigos A ver Oye amigos Espera Te quería tomar Una foto Loco ¿Es el verde? Es el verde ¿Verdad? Amigo ¿Te gustaría una? ¡Ay! Que torpe ¿Te gustaría una espada? ¡Ay! Eh Oye Ya basta Te intento Regalar una espada Pero que compañero Tan Loco Gracias por la espada Amigo Bueno Me lo papé Ahora si podré Tomar la foto Lysalfo Negro Oscuro Para los compas Ah Él trae la espada De los Zorni Que me encanta Ah Que bobo Se rompió Yo no me esperaba Que se rompiera Uy La rana No La rana ¿Cómo te atreves? No Te vas a caer Te vas a caer Tonto Te caes Junto con mi espada Diante Ya saben niños La venganza Nunca es buena Mate el alma Y la envenena ¡Otra hada! Sí Por eso decía La venganza es mala Esta sí la cargo No inventes Bueno Perdí otra hada Haciendo tonterías No debería hacerlo Una disculpa Por andar con mis tonterías Es que De un momento a otro Me animé a pelear con todos Y Recuerdo que llevo Que no llevo una armadura A ver Ya me papé Al Talus Ya Ok Todavía tenemos Heladita que perdimos Bien Y Armas El mazo Esta espada Minero No te escucha Oh sí Le pusimos minero A nuestro Corsel A nuestra linda yegua Eso es Medo Un lobito Bien hermoso Vamos a tomarle foto Oye Oye Voltea 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 No aceches ¿Por qué Acechan Siempre Ahí está Espera Esa Esa Queda mejor ¿De verdad Que se veía mejor Esa? Tomándole foto A un lobo Mientras lo acechan Que bobo Creo que a partir Desde que llegas Allá Uy Que buen aire Desde que llegas Allá por donde Estás Bien cerca De los Orni Empieza A gritar Medo Veamos En serio No he hecho Ninguna receta Soy un desgraciado Cuatro corazones Tres corazones Oh vaya Amigos He gastado En tantas Cosas Pero No he hecho Poción en mi vida Oiga Ni solo tengo Un arco Tengo que usar De perdido Un amigo Para recuperar Un arco Que les decía Yo Que usáramos El de Revali Ok Veamos Voy a Comentar Esto A ver El compañero Marco Alejandro Que comenta Que Bueno Pues estamos Subiendo Zelda Breath of the Wild En este Pues en 2024 A mi me encanta El juego Amigo Creo que lo voy a Seguir subiendo Bastante tiempo En el canal Es que Yo no estoy En contra De Tears of the Kingdom Me Me llama la atención El juego Pero La verdad No soy No soy Muy fan De que Han quitado Los guardianes Perdón Creo que Son de los enemigos Que más disfruto Enfrentar Amigo De Revali ¿Nos de un durian? Arco de soldado Revali Me ha dado Cosas mejores Bueno Está bien Pues literal El arco de soldado No lo desprecio Me sirve Me sirve Amigo de Link De ¿Cómo se llama? Déjame agarrar La figurita Link's Awakening Mandoble de caballero What? ¿Cuánto tenía De ataque eso? ¿Vieron cuánto Tenía de ataque? Tenía un buen 45 45 Qué sobrado No manches Otro 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 Amigo de Shake Muchos Honguitos A ver ¿Qué tiene? Espada Del Vigilante Es que este Mandoble Puede soltar Tuve un buen Golpe Pero ¿Por qué tengo Tres? Tres Loco Lleva Bastantes Sí, no me fijé En el tercero Y tiene durabilidad Me sirve Bueno, ahora sí Vamos a seguir avanzando Y Si alguien sabe Me gustaría que me comente Dónde está La última parte De De Bueno Del set de escalado Del montañés Es que esta cosa Papea Pero ya se rompió 45 Loco A ver Ven, 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 ven Bien Bien Lanza Emplumada Pa' mi Oh Me sirve Disalfo Papeado Vamos Ven, ven Amigo Es más Lo que bailas Sí, bailó Bastante ¿Cuánto daño Tiene esta cosa? Diez Perdí la paciencia No Bueno Otra arma menos Ven aquí No Ay, se me fue Ay Iba apenas a hacer el salto ¿Se fijaron? Es muy rápido Esta cosa es realmente pesada Bien Y me quedo con la espada de pluma Está bien chida ¿Se llama así? Espada de pluma Mira la atiné y todo Todavía me acuerdo bien del juego Eh, ¿Cómo ve el video? Oh, este lugar se ve bien interesante aquí Caminar por ahí Bien Ahora voy a usar escudo Y mis escudos Ven aquí La primera vez que uso un escudo Así en plan Sin usarlo para Rapeler ataques Ustedes me entienden Bueno amigo Estamos durando mucho, ¿no? Au Lo podré congelar Oye Ahí está Y luego de pasada Congelarlo Lo bloqueamos Oye, vuelve Bueno, ahora sí Terminamos con él Ah, carajo Veamos Eh ¿Qué puedo tirar? La espada de pluma me gusta Pero no sirve mucho Me la sigo llevando Que prefiero las armas de Lizalfo Uy ¿Qué puedo tirar? 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 Gracias.